Rezo mágico a la diosa Lilith para atraer el dinero. Hoy vamos a aprender un rezo especial para atraer prosperidad y riqueza a nuestras vidas. Empezamos con nuestro corazón lleno de esperanza y fe. La diosa Lilith nos escucha y nos guía. Repite tras cada frase. Querida Lilith, diosa de la abundancia, vengo ante ti con humildad y deseo. Necesito tu ayuda para atraer la riqueza a mi vida. El universo siempre está dispuesto a proveer. Lilith nos recuerda que debemos estar abiertos a recibir. Diosa poderosa, abre los caminos hacia la prosperidad. Que el dinero fluya hacia mí como un río abundante. No olvidemos que la abundancia no solo es material. Lilith también nos bendice con sabiduría y fortaleza. Mientras me bendices con riqueza, también me das sabiduría. Que sepa usar este don para el bien. Agradezcamos siempre a Lilith por su generosidad. La gratitud atrae más bendiciones. Gracias, Lilith, por escucharme. Por tu amor y tu generosidad, te estoy eternamente agradecida. Cerramos nuestro rezo con la certeza de que nuestras peticiones han sido escuchadas. La prosperidad ya está en camino. Diosa Lilith, confío en tu poder y en tu bondad. Sé que me has escuchado y que la riqueza viene hacia mí. Gracias a todos por unirse a este rezo. Recuerden, la fe mueve montañas. Que la abundancia y la prosperidad estén siempre con ustedes. Y suscríbete al canal si quieres beneficiarte de más rezos a la Diosa y a otras entidades supraterrenales. Gracias. 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 Gracias.